El 8 de septiembre el presidente Nayib Bukele cumple 100 días en el cargo y la encuesta más reciente realizada por LPG Datos revela que la población aprueba sobre todo el trabajo realizado en materia de seguridad y es que según estos datos más del 57% considera como principales logros que Nayib Bukele ha mejorado la seguridad del país, además el combate a la delincuencia, el combate a las pandillas y la reducción de homicidios. Nosotros consultamos a la población. Iniciamos en la plaza Gerardo Barrios para conocer y preguntarle a la población cómo ve el trabajo de Nayib Bukele en sus primeros 100 días en materia de seguridad, ya que es uno de los aspectos mejor evaluados por la encuesta. Vamos a ver. De seguridad está excelente. ¿Por qué? ¿En qué lo vemos? Porque muertos han habido pocos hoy en el mes de agosto, o sea que ha bajado el crimen y la seguridad se encuentra por todos lados. Yo me paseo de aquí hasta el Parque Bolívar, vengo aquí al Parque Libertad, voy al Centenario y donde quiera me topo con la policía. Inclusive aquí a la plaza vienen ya personas en la noche a pasear que antes no se daba eso, ¿verdad? Eso, ¿qué le demuestra a usted? Va trabajando bien y se mira que todo está en orden ahorita. Se siente confianza, se siente una tranquilidad. Y la ciudadanía apoya que este gobierno instale una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, conocida como CICIES. Una encuesta de la UCA revela que tiene un 91.9% de respaldo. Ahora las CICIES que vienen, pues va a haber mucho más control en la parte de los fondos del Estado y para dónde se están yendo. Sí, es necesario porque tanto corrupto que hay en este país, es necesario que la gente se eduque y tenga un poco de temor, ¿verdad? Yo voté por él, así que yo me sé toda su política, así que para mí está excelente todo lo que está haciendo, no solo en corrupción ni nada de eso, en todo. Sobre el desempeño en economía en esos tres meses de gobierno, la encuesta LPG Datos revela que el 45.5% cree que ha sido bueno o muy bueno, mientras que el 45.7% cree que ha sido malo o muy malo. Veamos lo que dice la gente en la calle. Toda la ayuda que ha venido al país la está direccionando a los lugares que corresponde. Eso pienso que los está ayudando bastante el país. Bueno, ahora hay una feria de empleo, ¿verdad? Y eso, pues, motiva a los jóvenes, a los que no tienen trabajo, pues. Hay muchas posibilidades ahora para salir adelante. Perfecto. Y es una bendición que lo tengamos la presidencia. Si 20 veces tendría que ir a votarla. Sí, votamos. Si 20 veces él se prescribe para presidente, votamos por él. En cuanto al trabajo de gobierno, en el área de salud, el 60.9% de la población cree que es bueno o muy bueno, mientras que el 33.9% considera que es malo o muy malo. Y para conocer la apreciación de la población salvadoreña en cuanto al trabajo del presidente Nayib Bukele, en el sector salud, nos hemos trasladado hasta la zona de los hospitales. Bueno, yo siento que estamos mejor, porque ahorita nosotros venimos aquí al hospital y vemos que nos están atendiendo con más mejoría. Me están dando mis medicamentos completos como es. Yo estoy muy agradecida. Hoy que está el presidente, sí, ha hecho bastantes cambios en los hospitales. Lo único que falta ahí es personal, pero medicamentos siempre y la atención. Al menos en el trato del personal con los enfermos, creo que sí parece que han agarrado conciencia de cómo se deben tratar a los enfermos. Esa es la opinión de los salvadoreños. Mientras tanto, la encuesta LPG Datos también revela que los fracasos del presidente Nayib Bukele son pocos, diversos y de muy bajo porcentaje. Y es que el 4.6% ha opinado que no ha generado empleos. Mientras, el 2.2% que no hay mejoras en el sistema de salud y el 1.8% que no ha traído al expresidente Mauricio Funes para que enfrente a la justicia por los cargos de corrupción. En foco, Yancy Torres.